La Mántara, abogada de Derechos Humanos, abogada de la Secretaría Nacional de la Ciencia. Este condenso es el que trabajó muy poco y entonces corregió a mirar lo que es cierto. Yo quiero ver, dejo a ser uno. Esto es por uno, es una legislación buena. ¿Por qué? Porque a las cárceles asignadas de presos con prisión preventiva, con los jueces que no se ocupan de los pobres, los que tenían la prisión preventiva, desde tres años, cuatro años, cinco años, entonces, para aligerar y para borrar el daño que se les había exigido, a aquellos que después se decían que habían dejado el líder de un recargo, salió la ley de dos por uno para los presos comunes argentinos, ley que está dirigente a CERN. Alguien que le gusta que tolgarse en la cárcel, por el recargo, pero la ley es una buena ley. No se puede aplicar el pásponio a los condenados por delitos de exceso humanidad, porque ellos están siendo juzgados por una ley, ley del ejército de orato, por un pacto internacional, pacto, uno no pacto, muchos pactos, que tienen condiciones distintas para el juzgamiento y para la aplicación de la pena. Y tiene particularmente prohibición de que en el ámbito internacional se pacte a los estados. Pueden pasar los gobiernos que ese pacto de los estados tiene forma de ser cambiado. No se puede cambiar por una ley interna. Lo primero que se dice en los pactos internacionales, en el pacto de San José y Costa Rica, en el convenio de construcción de Liena, que se dice el pacto de los pactos, todos lo dicen claramente. No puede ser que un dictado suelo o un la persona que discrepe con los principios de defensa de la humanidad, un día dice una ley erogatoria, otro día dice un indústro, otro día dice una connotación de pena, como es este caso, porque lo que se trata precisamente es como las víctimas son víctimas de la acción del Estado, que el Estado representado por los gobiernos naturalmente van a tener como universidad, lo vimos, con él, lo vimos, los primos lleves, nosotros. Entonces, son previsiones expresas, ¿por qué? Porque la característica de los delitos de deshumanidad, que es un sitio, delitos de deshumanidad, crimen de guerra, todos esos delitos que hay más, de más específicos a la acción que estamos hablando, se sacan. Todos estos delitos establecen como punto número uno, la obligación de castigar. La obligación de castigar juzgando en juicio, en donde tengan derecho de defensa a todos. Justamente, el juicio, en la Argentina, cuando salió la ley de defensa de vida, y cuando salió el indulto, y cuando salieron todas las impunidades de parte afuera, se basó siempre en la farsa de juicio. Decía, se presentó a fulamito, con esto a fulamito, entonces nosotros le salvemos a decir, no, es un nulo, de nulidad absoluta. Por eso pudimos reabrir los juicios cuando uno tiene. Porque todos los juicios, por excepción de la Junta de la Constitución, ¿verdad? Causa 24. Todos los demás habían caído bajo la farsa de juicio, porque se quitó, se quitó, se estableció la ley de defensa. Y todo esto hizo que esos juicios se consideraran juicios legales que no lo eran, porque las víctimas no habían tenido la debida defensa y todas las resoluciones fueron moradas. Entonces, cuando se hizo el juicio de la Junta, se juzgó por el derecho interno, con el procedimiento militar, con el derecho interno. Los generales, los alberantes, los condenados en el que se hizo la Junta, fueron todos absueltos por violación ilegal de libertad, porque estaban los distintos para el derecho interno. Nosotros planteábamos recursos a la Corte, a la Cámara, a todos lados, diciendo que, oh, o que acá, pero no nos diamos lilla. Entonces, quedó como olvidado eso, pero lo que sí tuvo la existencia de la Junta, más de bueno. Fue un piso de la descripción, y no se trampaña, la de mucho de la Corte, que se citaron tantos testigos que se declararon que no había ninguna duda de que estos delitos se habían cometido con la gravedad que tiene la Convención. se estableció que había habido un plan sistemático. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir plan sistemático? Quiere decir que se cumplían todos los lugares donde el aparato respectivo actuaba, del mismo modo. Eso se estableció también. Se estableció la masividad, la crueldad, la gravedad. Se estableció la participación del Estado. Este es el punto grave. Los delitos de deshumanidad requieren necesariamente la participación del Estado. O que el Estado previque un grupo, como fue la TPA, o que el Estado haga mucha horda de la actividad de un grupo que tenemos un grupo como la TPA, o el cofino de la CPA. Entonces, esta participación del Estado es el punto uno. Además, los delitos de deshumanidad en general son crímenes de organización. O sea, está organizada la cuestión y se funciona con la máquina de marcar. El único país, por lo menos que yo sepa, que se obtuvo el plan previo a golpe con todas las indicaciones represivas en la Argentina. ¿Saben por qué? De casualidad. Porque el general Villas, que declaró en Bahía Blanca, donde yo estaba trabajando, sigo trabajando. Donde yo estaba trabajando, dijo, yo no soy culpable porque cumplí los reglamentos. Yo me especializo en justicia militar. Justamente, para mí venía barro por el momento. Pero además, se trajo una balita con el plan de ejército de los reglamentos militares y todo un material. Que yo, por supuesto, se lo dio razón con una explicación detallada de todas las razones para el cruce de España. Entonces, hubo un plan. Si ustedes, que son militares políticos, lo leen, se desmayan. ¿Por qué es minucioso en cuanto a la forma de los ataques, etcétera? Entonces, ¿qué hicieron? Como hacen generalmente, coparon la estructura armónica de las Fuerzas Armadas. La coparon. Porque las Fuerzas Armadas no pueden ni emitir órdenes ilegales ni acatar órdenes ilegales. No se puede. ¿Por qué? Porque toda la estructura de la legislación militar, del Código de la Constitución Militar y de todos los otros reglamentos que pueda haber que están indicados. Pero el Código de la Constitución Militar es el Código General. ¿Qué? No, está en la acción de la Constitución. Ah, no. El Código General. Sí, sí, sí. El Código Militar que es lo que regla estas cuestiones prohíbe precisamente la base de lo que estaba acosentando el General. Entonces, nosotros tenemos que este copamiento de la estructura militar hizo que funcionara la máquina de matar porque la orden y la medida de arriba, lo dice el plano, la orden y la medida de arriba, iban bajando después a la organización de la única de los homangos hasta llegar a los estructuras que estaban abajo. Los estructuras de la extensión. Entonces, cada uno de ellos que mandaba la orden para abajo acionaba la palanca de la máquina de matar. No lo invento, yo lo invento, claro, no lo consigo. Accionaba la palanca de la máquina de matar para que no haya ninguna duda y tenían un doble comando el Estado de derecho. Por ahí iba por los destacamentos de la información que obtenía la estructura y por el otro lado la línea orgánica de los G2 de las estructuras de inteligencia fijadas puertos y eso iba por la línea orgánica. No se podía escapar nada. Entonces, esto que en el juicio de la publicación fue regido y declarado absuelto por la ley interna se corrigió cuando después de la ley de obediencia debida el pueblo reacciona hacen cambia de táctica según los descartos o sea si trata de terror de condena social pero los gisnares de España dijeron no, jude, la manifestación de los 20 años de golpe es espectacular y no, no puede ser que toda esta gente quede víctima impune vamos a denunciarlo por el derecho internacional que permite el juzgamiento por otro que no sea el poder judicial del país que lo cometió por el principio de la justicia universal denuncia porque no se dio tortura cae en Garzón Garzón posteriormente pide la detención de Pinochet que en la Argentina habían cambiado la ley que tienen de tradición de la rúa en forma absolutamente ilegal y absolutamente comprometida para él cambió un artículo que decía que era de la justicia en el caso de la justicia nacional no se va a liberar no eran los casos de seguridad nacional en estos casos eran los casos de crimen del derecho internacional que es el derecho de todo el mundo porque ¿qué hace la justicia internacional? recoge en un gran moral de todas las comunidades del planeta o sea que los que están juzgados se han jugado con el libro como crímenes y que delitos terribles crímenes en masa los del fascismo los de acá de la justicia al mar entonces cuando Garzón pide la detención de Pinochet se han movido barras ustedes se guardarán y en ese momento una de sus padezas de todos los que estaban trabajando con el derecho internacional de los organismos gubernamentales de Europa y también de América y los Estados Unidos dicen no que eso sí tienen razón al son que ellos tienen que venir extraditados de la Argentina para su juzgamiento por justicia universal porque la Argentina se niega definitivamente por los imputiles porque está por lo que acaban de tener la coja eso hizo que la aplicación de derechos internacionales en los derechos humanos se convierta en el pademécum básico de los juiciosos siguió que eso en España cuando vino ¿qué? ¿qué interpretó? ¿qué interpretó? ¿quieren ir a declarar España o quieren declarar acá? acá dijeron que no tengo una bacalada entonces declararon acá muy bien se abren los juicios ¿cómo se abrieron los juicios? se abrieron con estos argumentos de que había habido falsos de juicios que no había escuchado realmente que hay que aplicar el derecho internacional en el pacto de San José de Costa Rica que hasta creó un tribunal regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede de San José de Costa Rica cuyos fallos son obligatorios para la región no prensa obligatoria para la región entonces ¿qué hicieron esos fallos? aclararon todas las cosas que era la falta del juicio que era esto de reabrir la linterna sucederamente no se aplica la ley internacional que establece que no hay insultos que no hay amnistías que no hay connotación de pena y que ninguna ley puede abogar o derogar cualquier disposición de las convenciones después de eso está la convención de el convenio de Viena que interpreta más el articulado y después se creó el Estatuto de Roma que después de que tuvieron muchos juicios laterales con solo todo eso precisamente para que no haya tantos tribunales ad hoc para tratar la vaca se creó el Tribunal Penal Internacional que creó el Estatuto que es el Estatuto de Roma y que cuando la doctora carrió que ojo no se le puede creer ni el Padre Nuestro que salga de rodillas no sabe nada porque ella dijo tranquilamente acá tenemos que ver que el gobierno anterior tan defensor de los derechos humanos no sacó ninguna ley que aclarara que el 2x1 no era aplicable a los enjuiciados de la interés de la sociedad no era necesario tenemos montonazos de fallos de la Corte Interamericana que sí es la que se aplica tenemos montonazos de fallos propios que son de prudencia porque el 2x1 no se aplica porque es una manera de provocar la pena de perdonar el cumplimiento de no hacer efectivo el castigo se castigará los que están los castigarán así en esos términos están las 2 convenciones en términos imperativos para que no haya precisamente esto voces como los miembros de la Corte que dicen que van a aplicar el Derecho Interno para computar o sea para crear dignidad para disfrutar por lo tanto o tenemos jueces en la Corte que no saben nada del Derecho Internacional que de los Derechos Humanos la Argentina que es líder en este caso en estos campos si estos tipos no saben nada de Derechos Humanos aunque se vayan pero si no no tienen pretexto porque hay mala fe eso es mala fe tipos grandes cancheros no pueden ignorar lo que pueden sí es trampear que para eso los pusieron y los pusieron de una manera ignominiosa que no necesito aclarar la cosa bueno entonces no sé si hay alguna pregunta el 2 por 1 no se aplica por eso ah sí no desarrollé un punto que es durante el gobierno de Cristina Kirchner del 2015 el Estatuto de Roma que se aprobó en el Tribunal de la Corte Internacional olvidaba que las legislaciones de cada país adecuaran sus criterios gubertenciales y legales porque uno puede poner normas que son copia de estas resoluciones internacionales si quieren también que no se aplica otra cosa entonces en la ley 21 156 establece claramente los delitos de lesa humanidad no son susceptibles de indultos de comandación de pena de amnistía de ninguna de esas cosas entonces ya ya estaba en el 15 en el 2015 por lo tanto la ley nueva que salió bueno está muy bien que hayan los diputados y senadores de Frente para la Victoria que estuvieron aprobando los malos arreglos de la deuda externa y que estuvieron aprobando leyes para que se echen a los compañeros trabajadores bueno ahora levantaron la mano bueno está bien que reafirmen algo no se que la ley porque está en el futuro no se aquí no se que la ley para el futuro porque yo sé en que me baso me baso en el derecho internacional de los derechos humanos que para reformarlo tiene que haber una nueva convención de todos los estados no es derecho interno y el que en el derecho interno trate de no aplicar la convención es un delincuente bueno creo que esto me queda la lancia sobre la comunicación de la lengua ¿comunicación? la comunicación ¿qué comunicación? promulgación promulgación no importa no sé la verdad la comunicada no importa eso no es nada fichanga para que venga la doctora que me dijo ah bueno que lo menciona ahora me entiendo porque cómo uno va a conocer la alegración del estatuto de Roma en el 2015 que ella tiene la obligación de saberla es una jurista lo sabe pero nos trata de engañar a todos de la sentencia si la gente es una legendaria que el mismo la compañera que la dijeron que la soberanía el 2 por 1 que tuvo la vigencia ¿no es cierto? como ley de la más benigna puede tener vigencia pese a que esté En los delitos comunes sí, como ley más digna. No, por ejemplo, yo en un caso de delito común siempre pido que se apete el polvo. En común, no importa, yo lo pido. Yo hago como la autoridad. No, momento. Yo defiendo a los pobres desgraciados. No es lo mismo. Bueno, entonces, no sé si queda alguna duda. Yo tengo una duda. Noraconte hace poco tiempo sacó una resolución de que no iban a acaltar decisiones... Es nula. Es nula, porque si ellos dicen que no van a acatar, que no tienen vínculo, las resoluciones de la Corte de San José de Costa Rica son obligatorias. Las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la OEA también son obligatorias. Entonces, ¿cómo es eso? Sí. Porque hacen lo que se les calienta. Y ellos hacen esto. A mí me llamaban todo el mundo toda esta semana porque no entendían. Claro, porque estamos siendo tranquilos. Nosotros tendríamos que haber salido a los gritos encabezados por la CGT cuando se salieron las primeras leyes contra los trabajadores y contra la deuda externa. Porque nosotros nos traicionan, todo lo que me gusta. Y nos traicionan los diputados y los senadores. Queridos míos, no sé con quién, a dónde vamos a ir. Estamos en una situación extrema. Porque estamos en una situación en la cual ya nos pasaron por encima con la entrenadora. Por favor, en este tema sale todo el mundo, porque salen las abuelas, porque la impunidad. Están desesperados por la impunidad, no por la de estos pobres discos. Porque los discos no pesan nada hoy día. Nada. No nos confundamos. Ellos no quieren caer bajo estas disposiciones. Ellos no quieren caer. Porque, ¿qué pasa con estas disposiciones? Donde desde el Estado se causa rejuicio a una enorme cantidad de personas de una población violando los derechos humanos, que son no solamente los derechos humanos de la violación de la libertad de la persona, sino también los derechos económicos, sociales, culturales. ¿Eso saben cómo está? Los derechos culturales, los pactos sobre los derechos culturales dicen no se puede tocar en su suelo. No se puede perjudicar el planeta. Está prohibido. Son convenciones internacionales que son agentes. Están consideradas por la Constitución del 94. Claro, incorporados a la del 94. Pero si no hubieran estado incorporados a la del 94, valen igual, porque son pactos internacionales. Claro, ¿quién va a cumplir un pacto internacional que diga que no se puede dejar sin alimento a la población como delito? No, todo el mundo mira para el otro lado. Pero bueno, no importa. Acá, acá ya nos engancharon en muchas. Que no nos enganchen en esta. Porque con que no nos enganchen en esta, nosotros tenemos todos los derechos vulnerados. Todos los tenemos en los pactos internacionales. ¿Quién nos comenta? El Estado. ¿Cómo nos comenta el Estado? A través de su línea de comunicación de la TV y la cosa pública. Todo pasa a través de esos milímetros, a través de conectar, a través de intimidad. Tiene muchos mitos. Pero nosotros tenemos que... Hay dos preguntas que te quieren hacer. Claudia y Ricardo. Perdón. Yo solamente quería saber, desde el punto de vista legal, ¿no? No por escrito, sino desde el punto de vista instrumental. Cuando una Corte Suprema saca un pico, dame, en contra de algo que está aprobado internacionalmente, ¿cómo son los mecanismos para evitar que esto tenga efectos... Se plantea la nulidad. La plantean como cinco o seis ya. Se plantea el caso político. Se plantea la nulidad por inconstitucionalidad. La nulidad por inconstitucionalidad. Se plantea... Ya hay muchos planteos. Hasta el Colegio de Abogados de Rizzo hizo una presentación, hizo una presentación, una que es del Parlamento del Parla Sur, igual que la he hecho con Rizzo. Mariscuán. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Mariscuán, ¿eh? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se plantea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estas personas... No sé si... ¿Algo no? ¿Anda? A ver. Y estas personas que cometieron estos delitos tienen que ser juzgadas. ¡Ojo! La cosa es brava. Ya hubo muchos planteos. Yo también había dicho que yo creía que hiciera más un juicio político también. Porque no tenemos que dejarlo pasar. ¿Qué hay? ¿Cuál? 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 Ahora sí los jueces, aplicando la ley, no van a poder aplicar el documento? Porque ahora está la ley. Es una manera de validarse lo que han hecho hoy. Un intento de validarse lo que han hecho hoy. Sobre el texto de una ley que no existía, como dijo Carrión, que no existía, no lo hicimos ni de ahora la ley. Ellos no entran jamás. La ley de 2015, que es la ley 27156, que dice claramente, subrayado, está, que los delitos de gés o humanidad no son susceptibles de ninguna forma de evitar que se cumpla la pena. Pero ahora para los medios, para la gente, como que no estaba la ley. Bueno, siempre nos pasa eso. Porque nosotros, el primer día que salió el 2x1, estábamos... Yo ni siquiera había conseguido la resolución de la mayoría. O sea, ¿se puede ser tan claro? No sé, yo creo que había que hacerlo, pero también... Que tenemos que tener un conocimiento de base. Claro. Guillermo. Guillermo. Sobre bien el tema, en un momento de la... ...de lo que estaba diciendo, con el... ...de esta pregunta de Roma. Mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Qué tipo de justicia universal punitiva puede presentar contra la Argentina, por ejemplo, en materia de derechos humanos? Contra el Estado. Contra el Estado. Exacto. No. Contra el Estado argentino se pueden plantear todo tipo de recomendaciones, explicaciones, etc. Lo que no se puede es meter los presos. Meter los presos los tienen que meter en el país. ¿Cumplen los pactos? Pues para dice. No. No, pero la política dummy va hacia SOC. No. No, es para lo conveniente... Ah, la fair. backgroundsa universal... Ah. La jurisdicción universal es así, mira. Originalmente, como cada país juzgaba las violaciones de derechos humanos internas, interna, con su propia justicia, todo quedó bien. Siempre hubo justicia universal. ¿Por qué? Porque es decir, serán castigados imperativamente y no se podrán asociar ningún tipo de excusas, ni estado de sitio, ni conmoción interna, nada. Ningún tipo de excusas, ni insultos, ni nada con relación a estos juzgamientos. O sea, está planchado. Entonces, primero el principal, que los primeros que juzgamos a los genocidas que se acababan de ir, somos nosotros. Segundo, nosotros, por nuestro caso, se planteó la declaración de Garzón sobre la justicia universal, que plantearon los fiscales españoles. Ellos tomaron la justicia universal y la tomaron todos los organismos de derechos humanos del mundo. Pero como la justicia universal era peligrosa, porque podía tomarla otro Garzón. Garzón tomó solamente Chile y Argentina. Pero podía haber otro Garzón en otro juicio que está poblado de juicios, de casos. Y entonces, para que no haya otro Garzón, se creó el Tribunal Penal Internacional. Por supuesto, todo el mundo participó, se hizo el Estatuto de Roma, que dice bla, 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 bla. Porque, ¿qué dice el Estatuto de Roma? Que hay para el futuro, por ejemplo. Pero bueno, el futuro está acá nomás. Hubieron muchos juicios que se hicieron entre medio, los juicios ad hoc, que se hicieron de Centroamérica. Bueno, llegamos con lo nuestro. ¿Qué se puede hacer? Ya ahora no se puede hacer un triunfo. Si juzga o estradita, era la base. Juzga o estradita. Entonces, ya no podemos decir que va a intervenir, si hay una violación de derechos humanos, Italia. ¿Por qué? Porque para eso está el Tribunal Penal Internacional. Pero anteriormente, la aplicación de la Justicia Universal tuvo el efecto de que terminó eso. ¿Pero se puede pedir el juicio a la Corte? A la Corte, sí. ¿Juicio político? Sí, sí. A la Corte de acá. Acá se pide el juicio político. Gracias.